Mi nombre es Tatiana Hidalgo, trabajo aquí en Resurgir como administradora. Las personas que recibimos en Resurgir son pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y que deben recibir tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Deben ser de escasos recursos económicos y vivir en zonas muy lejanas. A mí me ha impactado bastante y yo ya lo he comentado que eso va a ser muy bueno Resurgir porque le dan comida, le dan dormida, le dan todo y es como una economía que uno hace más bien. Y aquí viajar tampoco, yo lo calculé así, viajar desde aquí es demasiado. Y ahí sí estaría más jodido yo estar viajando de aquí. Pero no, así les agradezco a mucha gente que me están apoyando bastante en este proceso. Yo me llamo Luis Ángel Abarca Chacón y tengo 66 años. Aquí se llama Concepción de Vainilla de Paquera, Punta Arenas. Para mí esto ha sido un sueño y hoy tenemos este resultado tan hermoso que es el Hogar de Paso Resurgir. Concepción de Vainilla de Paquera, Punta Arenas.